Hola chicos, hoy les voy a enseñar un video de mi colección de los tazos nuevos que han salido de... Mario dice que si te ganabas el tazo dorado, la Nintendo Switch te la llevas. Este primer tazo, no sé de qué es, es como una bandera del nuevo juego. Este es Mario, en una fase creo. Este es Mario también, en otra fase, porque se puede convertir en muchas fases, solo por el gorrito. No sé quién es este porque ya no me gusta el juego que ha salido de Mario dice. Este es el castillo de la princesa, sí, de la princesa Peach. Este, otro igual que ese. Este es del cañón, el enemigo de Mario, transformado porque le puso la gorra. No transformado, sino que le puso la gorra a Mario y ya, y lo controla. El cañón, un cañón ahí, yo creo que era maligno, y le puso la gorra. Por eso le puso la gorra, aquí, la tortuguita malvadita, hasta en el primer juego de Mario apareció. Aquí dice Mario Auris ahí, aquí la bola de fuego de Mario cuando está, cuando obtiene la flor. Luigi, Luigi, este es, enfoca, enfoca, Mario y un enemigo creo. No, no sé mucho de ese. Este es Mario con la gorra y dice, Mario, dice ahí. Ehh, huepa, este es como, yo creo que es maligna. Otra vez el enemigo de, eh, la bola de fuego de Mario cuando está en la, cuando tiene la flor. Aquí tenemos a Mario, blanco, chef. Aquí tenemos a la cajita, que cuando Mario brinca, sale una moneda. También un amigo mío tiene la caja así, pero ya cuando le acabas de dar a la moneda, se pone marrón, la tiene así, mi amigo. Este, no sé de qué es porque me la acabo de ganar hoy, jugando. La, de nuevo la tortuguita. El gorro de Mario, de Mario Odyssey. Yo creo que ese es el honguito, creo, creo. Déjenme en los comentarios, ¿qué creen que es? El gorro de Mario también. El castillo de la princesa Peach. Mario, yo creo que agarrando y molestando. Ah, no, poniéndole el gorro a la, al, al enemigo que, cuando lo pise suena. Este, Bowser, pequeño, creo, Bowser, o el hijo. No sé. Este, el castillo de la princesa Peach, de nuevo. Mario, por la vecindad. El sombrero de Mario. La caja, de nuevo. Y, la moneda que, cuando les das a la caja, sale así. Ok. Si le ha gustado el video, mañana le voy a traer otro, sí. Mira, ya le mostré todo eso. Mañana le mostraré lo que mañana me salieron en los chatos y me dieron en la escuela. Así que nos vemos.